Tú, esto, soy un motivo Unos labios creyendo de sal Soy un motivo Y me quedo mirándome a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Muchas gracias Gracias, gracias Bueno, con esta canción que sigue me despido Es una canción muy bonita Que quiero dedicar a todos ustedes A todas ustedes Ya saben que nos pueden seguir por las redes sociales Estamos como Javier Guilherme Como el mar Como el azul en el cielo Y como el sol Soy el calor La vel que empieza a despertar Soy algo más Que las estrellas al anochecer Nocheceré Y olé Sí, olé Los ojos de la española Que Dios Yo, muy feliz Yo, muy feliz Llego al negro Y olé Los ojos del reador Y olé Nunca vi que el arco iris su color son algo más De las estrellas al anochecer Y olé, sí, olé Los ojos de la española que yo amé Los ojos de la volvenda olvidaré Los ojos de la española que yo amé Olé, olé Muchas gracias Un aplauso